¡Gosta la que gosta! ¡Ale la livena! ¡Baina la que baila! ¡Baina la , niña! ¡Gosta la que gosta! ¡Ale la livena! ¡Gosta la que gosta! ¡La que gosta! ¡Y arriba los escuelas! ¡Huepa! 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 ¡Huy! A ver, a ver, quiero oír un aplauso bien, 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 bien fuerte Ya que este día estamos celebrando lo más hermoso de este mundo Que son nuestros hijos, a los niños